Démosle la bienvenida a Robin. Ay, 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 me quema, me quema. Me quema esto de bailar, cansa, cansa. Robin, un ratito, hay una parte de tu baile que me gusta mucho. Es una que haces así, ¿cómo es? Un poquito de música, por favor. A ver. Let's go. A ver. Señor, el sonido. Esta parte. Toma asiento, Robin. Oye, dicen que tú eres... No, no, no. No, no, lo que pasa es que la envidia que me tiene. Ay, porque yo aguanto el hambre menos el chisme. Tú eres bien chismoso, ¿no? Ay, sí, mejor. Aguante el hambre menos el chisme. Bueno, pero vamos aquí a chismear, vamos a cotorrear. Ya, vamos a chismear. A mí me encanta el chisme. Yo también. Me fascina. A ver, ¿qué chismea me gusta? Oye, oye. Vamos a rajar acá. Oye. ¿Qué? Oye, a la ceño, a la ceño. ¿Qué, las seis puntos? Las seis puntos, ¿sabes qué? Ahora le dicen la primera piedra. ¿La primera piedra o por qué? Para la primera piedra, perdón, acá la rata y la pierna, perdón. Oye. Ya. Bueno, el chiste no era así. No era así. El chiste era que él me decía a mí que a las seis puntos le decían la inauguradora. Porque le decía yo y él me decía porque siempre pone la primera piedra. Ay, pero. Ya, normal, ya. Ya la... Vamos a chismear de otra cosa. Ya. A ver. ¿De quién? ¿De quién? A ver, de Vica. Ay, qué papásito está el Vica. Que se va a casar con Sofía Blanca. Sí, sí, se va a casar con Sofía Blanca. Pero dicen que a él siempre le gustó la Blanca, ¿no? A ver, ¿por qué? Claro, pero que Sofía es Blanca, fue Blanca. Ah, yo que me pensaba por otra cosa. No, 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 no. Sí. Oye, este... Dime. ¿Qué más quieres chismear? No sé, a ver qué sea. ¿Qué te parece lo del rulito que me sacaron del 5? Oye, sí. Me han choteado del 5, oye. Qué barbaridad. Dice que le dieron una patada en el rulo. Oye. Oye, ¿cómo va la canción? Una patada en el... Oye. Yo he entendido otra cosa. ¿Por qué tú siempre dices, me quema, me quema, me quema? ¿Qué te quema? Ay, me quema, me quema las ganas de chismear. Ay, me quema. Yo por eso necesito que me apague, los bomberos. Bueno, pero lo tuyo con Batman es cierto o es uno un chisme sin confirmar. Ay, es cierto. A ver, aquí damos la primicia. Ay, no, no, no. Sin confirmar. Como a ti te gusta todo sin confirmar, sin confirmar. Mira. Sí. Pero nunca has tenido algo con algún superhéroe, digamos. Ay, no. ¿Cuál es el superhéroe con quien a ti te gustaría estar, por ejemplo? A ver, con Superman. ¿Con Hulk, por ejemplo? No, con Superman, porque el hombre de acero. No, 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 no. Lo tiene acero. Ah, pero Hulk tiene un palo verde. ¡Oh, oh, oh! Ay, no me va a hacer. Mira, él cuando grabó su película, la última, le pagaron un millón de dólares. ¿Un millón? Por eso tiene un palo verde, pues no seas mal pensado. Ay, 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 oye. Este, ¿qué nos hacíamos a chismear? No sé, oye. Ay, sí, se me ha vuelto la cabeza. Sí, pero no te pongas el libreto ya. Mira. ¿Viste el programa Locavisión con Coco y con la malpartida? Lo... Ah, no, lo que vi es a Guille dando insultos. Oye, hablando de islazas. No, pero ¿no viste el programa Locavisión? No. ¿Cómo que no? Ah, sí, lo que... Claro que sí. Sí, 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 sí. Ya. Imagínate que me invitaron a mí para que les dé una empujadita a tu programa. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Por ejemplo, si tú haces un programa, ¿quién te gustaría que te den la empujadita? Pepito do Cabeza. Pepito dos cañones. Dos cañones. Dos cañones. Bueno, amigos, a mí me encantaría seguir con esta entrevista, pero esta vez se han estudiado ni... Así que, pero, les prometo que la próxima semana vamos a saber nuestro libreto. Poderes del más allá, conviértame a este cuerpo decadente en Mascali, la inmortal. ¡Otro día estudiado!